Como ustedes saben, existe una guerra sucia con una campaña que intenta de nuevo detener los avances de la Cuarta Transformación de México. Desde lindo Alayda Sansores San Román, ella ha demostrado su apego a la legalidad como candidata y como nuestra gobernadora. No somos iguales. Sabemos quiénes siguen dañando y dividiendo a este Estado. Es el mismo discurso que pronuncia prácticamente todos los días López Obrador. Mira, yo estoy muy lejos de defender a Lito, pero si alguien se ha caracterizado por usar un medio de comunicación para denostar a los que ellos mismos llaman adversarios, es Alayda Sansores. 100%. Y ahorita están defendiendo, diciendo que Alayda, que es un ejemplo de honestidad, inmaculada. Bueno, Santa Teresa de Jesús era una desmadrosa junto a Alayda Sansores. Claro, verdaderamente es patética la defensa.